La próxima etapa es ser encontrado por quien está buscando lo que tu empresa vende. Tú tienes que atraer a esas personas a tu página web. Entonces, estar en Google con palabras claves relacionadas a tu solución. Tú debes encontrar cuáles son las palabras claves que las personas que están buscando por lo que tu empresa vende utilizan para buscar tu producto. Te voy a dar un ejemplo. Si tú ofreces software contable, es muy probable que las personas busquen software para estudios contables, software para el departamento contable de una empresa. Esas son palabras claves relacionadas a tu solución.